En el Coliseo de Manchester, con la participación del Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional del Ahorro, Confenalco, CEMEX y la Alcaldía de Bello, se hizo la presentación del proyecto Los Ceresos, viviendas de interés prioritario para ahorradores de la municipalidad. El Fondo Nacional del Ahorro, Confenalco, CEMEX y la Alcaldía de Bello, se hizo la presentación del proyecto Los Ceresos, se iniciaría con la construcción de una nueva unidad residencial para ahorradores del municipio. En el proyecto Los Ceresos se construirán 1.298 soluciones de vivienda para ahorradores residentes en Bello. El Fondo Nacional del Ahorro, Confenalco, CEMEX y la Alcaldía de Bello, se hizo la presentación del proyecto Los Ceresos, viviendas de interés prioritario para ahorradores de la municipalidad. El Fondo Nacional del Ahorro, Confenalco, CEMEX y la Alcaldía de Bello, se hizo la presentación del proyecto Los Ceresos, viviendas de interés prioritarios de la municipalidad. Si usted está interesado en este proyecto de vivienda, la feria irá hoy hasta las 7 de la noche y mañana finalizará a las 4 de la tarde en el Coliseo de Manchester. Gracias. 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 Gracias.